Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. No la escucho. Hola, hola. 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 Ok, no se preocupen. Bueno, Cristian. Hola, buenas noches. Albita, bienvenida. Buenas noches. Estoy pasando lista de una sola vez. Ah, vale. Presente, entonces. Vaya. Sergio, bienvenido. No la escucho. No la escucho, Sergio. Amy, buenas noches. Amy. Buenas noches. Presente. Gracias, Sergio. Tenía apagado su micro. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. Yo dije, ¿qué le pasa a Sergio? Y yo dije, no. No me escucho. Bueno, lo que pasa es que sí que me dijo Sergio. Sergio, Sergio, entonces creí que no era conmigo. Ah, Sergio, le dije. Perdón. Mire, en el otro grupo cambiando apellidos. Ay, Dios mío. Ay, que quería ver si estaban despiertos. Así va. Qué pena. Al otro compañero le estaba cambiando el apellido. Ay, no. Es que es para ver si están activos. Ana, Edith, bienvenida. Estoy nombrándolos, pero pasando la lista de una sola vez. Buenas noches. Gracias, mi niña. Douglas. ¿Qué tal, Douglas? Bienvenido. Muchas gracias, Edith. Buenas noches. Bienvenido. Ok. Daniel Martínez. Danielito. Hola, buenas noches. Hola. Dios mío, bien capaz y le cambié el nombre a él también. No, no, no. Es mi segundo nombre. Es que sí. Leí Carlos allá y seguí leyendo acá, ¿verdad? O sea, mi mente leí Carlos. Ajá. Y seguí. Ah, Daniel. Ok. No, pero ahí está. Presente. Vaya, perfecto. Quiero ver. Kevin, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Presente. Hola, buenas noches. Bienvenido. Marita, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Muy bien. En lo que se nos integra, no son más. Vamos a iniciar la jornada, porque ya solo les voy a mandar mensaje al grupo que ya estamos terminados. Ya estamos en la jornada, porque ya estamos en la jornada, porque ya estamos en la jornada. Le voy a pedir, vamos a hacer una dinámica este día. Le voy a pedir que todos tengamos abiertos nuestros micrófonos y nuestras camaritas. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya vino. Micrófonos y camaritas. Si no puede con la cámara, pero sí el micrófono. Vamos a hacer una dinámica de concentración. Vamos a ver qué tan concentrados estamos. Ya voy a dar la indicación. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Que usted tiene que repetir lo que yo diga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo que yo diga. Ok. Ok. Todos abramos nuestros micrófonos. Por favor, chicos. Todos con los micrófonos abiertos. Muy bien. Kevin. Hola. Ok. Vamos a hacer una dinámica. Y quiero que repitan lo que yo digo. Ojo, vamos a repetir lo que yo digo. ¿Entienden? Muy bien. Vamos con la primera. Azul es el delfín. Azul es el delfín. Azul es el delfín. Azul es el delfín. Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. Azul es el delfín. Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. Azul es la mariposa. ¿De qué color es el delfín? ¿De qué color es el delfín? ¿De qué color es el delfín? Por ahí hay unos azules. Por ahí he escuchado un azul. Pero sí, a mí que están concentrados. Vamos a ver si este equipo está concentrado. Muy bien. En los entornos virtuales a veces se nos hace un poco difícil hacer dinámica. Y más en estos espacios que tenemos bien reducido nuestro tiempo. Y dando tiempo a que los compañeros que faltan que se integraran, pues lo hicieran. Hola, hola. Muy bien. Hola, ¿y tu mami, mi amor? Ya viene, es que está comiendo. Vaya, está bueno. Vaya, está bueno. Aquí la vamos a esperar. Vaya, vos la cubrís para mientras. Vaya, muchas gracias. Vaya. Muy bien. Vamos a dar inicio. Después de tanto azul, como visto. Vamos a hablar un poco. Voy a dar un poquito de teoría. Y luego vamos a aplicarlo a nuestros entornos ya laborales y empresariales. Muy bien. Vamos a iniciar con la jornada o con la nueva sección, o la sección tres, que se llama GoToMaker. ¿Alguno de nosotros que habíamos escuchado el concepto de GoToMaker? ¿Las y los escuchan? Yo no. Muy bien. ¿Usted no, Xiomara? No, yo no. No. Usted, cuando me gradué, no hablaban de esto, diga. Hace diez años. Estoy desactualizada. ¿Y usted? ¿Está con mercadeo como tal? Yo saqué administración de empresas. Sí me acuerdo de muchas cosas que estoy viendo ahora en ventas y en marketing, pero, por ejemplo, las cuatro P, a eso sí no se me olvidan. Pero algunas cositas, sí. Ok, muy bien. No se preocupen. Sí, lo que pasa es que, acuérdense que esos temas son temas que día con día van innovando. Sí, sí. Es decir, que hay temas que, aunque pareciera que es igual, pero siempre hay detalles, elementos, estrategias que van cambiando. Y, por ejemplo, en el caso del mercadeo, el marketing, son temas que están en constante innovación, pero también en algún momento se retoman algunos elementos. Por ejemplo, hace aproximadamente 15 años, una de las estrategias que había quedado así como abolida era el tema del boca a boca, es decir, la promoción de boca a boca. Pero hace 15 años, el marketing lo volvió a reconocer como una estrategia. Aunque hace como 25, 28 años había dicho que eso no era una estrategia, sin embargo. Pero sí lo es. Se retomó. Ahora, en los entornos virtuales, lo conocemos como la viralización, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si se fijan, o sea, son algunos conceptos similares o parecidos que se siguen viendo en la actualidad. Muy bien. Sí. Conejado. Quiero ver. Clic presente. Gloria Sofía. Medina. Ahorita. Ahorita, Glorita. La voy a anotar. Voy a aprovechar. Gracias. Gloria Sofía. Henry Osvaldo. Presente. Ingrid. Aquí está. Presente. Y demás. ¿Qué me quedó? Solo ustedes tres, ¿verdad? Sí, creo que sí. Muy bien. Retomando los elementos que habíamos estado mencionando, vamos a hablar un poco del GoTemaker. Como les mencionaba, vamos a dar un poquito de teoría para agilizar los tiempos. Y luego de eso, pues, nos vamos a quedar ya con la parte, ya la aplicación como tal. Para hablar un poco de GoTemaker, primero vamos a hablar un poco que es el marketing estratégico, el cual es una metodología que busca analizar y conocer el mercado objetivo, detectando diversas oportunidades, las cuales van a ayudar, en el paso de las empresas o los negocios, a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente que lo que hacen con el resto de los competidores. Luego vemos una estrategia que es el producto y el branding, la cual hace referencia a hacer y la construcción de una marca mediante la administración estratégica de diferentes elementos, entre ellos el logotipo, los símbolos, los cuales hacen identificación de la marca, para que el cliente pueda reconocer el negocio o la empresa de quien es propia. Entonces, ahí vemos algunos elementos o algunos logos, los cuales nosotros ya sabemos que si hablan de móviles, sabemos que hablan de Apple, pueden estar hablando de Samsung, sabemos cuáles son las diferentes características, el posicionamiento, etc. Luego vemos ya una estrategia llamada Go-to-Maker. El Go-to-Maker es el diseño de una serie de combinaciones, las cuales busca encontrar de manera ideal los canales de distribución, las condiciones comerciales, las acciones con los clientes y el mercado objetivo, la cual nos conducirá a que nuestros productos o servicios puedan llegar hasta el consumidor optimizando los costos y maximizando el crecimiento y la rentabilidad del mismo. Es decir, que estas estrategias nos permitan poder llegar de manera más rápida a nuestros clientes. Y para ello, Ah, yo lo voy a a quitar, ¿verdad? Voy a quitarlo. Muy bien. Luego vemos que dentro de las estrategias de GoToMaker tenemos al menos tres pilares que son importantes y fundamentales para que las estrategias de GoToMaker sean funcionales. Y entre ellas tenemos primero definir la base de los clientes potenciales. Es decir, saber a quién estoy vendiendo, a quién se lo estoy vendiendo, nuestro portafolio de productos, qué estoy vendiendo, y cómo lo estoy vendiendo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nosotros aplicamos estos tres pilares del GoToMaker a nuestra actual realidad? ¿Cómo lo hacemos? Me gustaría escucharlos y escucharlos. ¿Hola? 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 ¿Cómo han quedado? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo aplican ustedes los tres pilares del GoToMaker a sus emprendimientos o negocios? ¿O cómo considerarían ustedes, en el caso de que no tienen un emprendimiento, cómo considerarían que deberían de aplicarlo? ¿Cómo lo estaríamos aplicando? Hola. Bueno, primeramente, en mi caso, ¿en qué vendo, verdad? Pues creo que estaría muy claro lo que yo quiero vender primeramente. Y a quién se lo vendo, pues como lo comentaba la vez pasada, creo que mi producto estaría como enseñado para jóvenes, un área para jóvenes, a personas que les guste mucho la pesta bonita, o cosas así, y cómo los vendo, pues todavía estoy en eso que me gustaría saber cómo. Ok. ¿Cómo lo va a vender? Por ejemplo, ¿y cómo lo voy a vender? Si lo voy a vender, me voy a, en el caso como es un producto nuevo, ¿cómo lo voy a vender? Es decir, si voy a hacerlo de, directamente con el cliente, es decir, ir de boca en boca o decirle a mis amigos, mis conocidos, gracias a hacer esto, tengo esto, tengo lo otro, o me voy directamente a las redes y me promociono en las redes. Es una forma de pensar en cómo lo voy a vender. Es decir, ¿qué forma voy a utilizar? Ah, pues lo puedo hacer por medio de la recomendación de mis amigos, de mis conocidos, lo puedo hacer por medio de los diferentes productos o servicios que esté ofreciendo, por medio de la radio. Canales tradicionales podríamos pensar, entre otros. Pero, como no es el enfoque canales tradicionales, sino que nuestro enfoque es marketing digital, aquí podríamos pensar una estrategia, lo puedo hacer por Instagram. Por Instagram, por Facebook, lo puedo hacer por Twitter, si lo voy a hacer por TikTok, ¿por dónde lo voy, cómo lo voy a hacer? Esa es una forma de pensar, ¿qué? ¿Cómo puedo llegar a los clientes? ¿Qué otra forma podría hacerlo? ¿Qué otra forma podría hacerlo? Lo puedo hacer por... Por... ¿Hola, hola, Henry? No, digo, Carlos. Ah, perdón, Carlos. Sí, quizás, comentando eso, bueno, por ejemplo, un ejemplo de un amigo, él tiene un taller automotriz, pues, el primero es preguntarse qué vendo, pues, los servicios automotrices, pero, en este caso, ¿a quién se lo vendo? Pues, a todos los usuarios de vehículos, etcétera. ¿Y cómo lo vendo? Pues, así como usted dice, por lo medio, ya sea virtuales, en este caso, redes sociales, plataformas digitales, o también por los medios tradicionales, que sería, bueno, periódico, etcétera. O un banner como tal, o por recomendación de otros amigos, conocidos, de clientes. Un brotón lo podría hacer de diferentes maneras. O sea, aquí podemos definir cómo lo voy a hacer. Y luego, bueno, decimos ya, en el qué vendo, va en el caso de su amigo, estamos hablando, van a ser servicios automotrices, va también a incorporar servicios eléctricos, va a incorporar qué tipo de servicios estamos hablando, y también vamos a ver el sistema de frenos, rectificado, todo eso, todo eso, tengo que saber cómo lo voy a vender. Ahora bien, claro, en nuestros contextos, cuando vamos donde el señor del taller, si le preguntamos todo eso, uno va a decir que no sabe. Pero, en el caso de nosotros, como, como, de alguna manera, buscamos poder aplicarlo. Por ejemplo, en el caso, si, recuérdeme de qué es su emprendimiento, Carlos, o a qué se dedica usted. Yo me dedico al tema de publicidad, fotografía, video, y ahí de vez en cuando, ¿qué? Marketing. En el caso, por ejemplo, en el caso suyo, la tiene bien definida, porque imagínense que viene el señor del taller X, y le dicen, mire, don Carlos, mire, Carlos, yo necesito darme a conocer a la red. Claro, en el momento, el señor no va a poder definir una estrategia, pero usted, como un manager, sí va a poder definir, ah, bueno, tengo que hacer el análisis de qué es lo que está vendiendo usted, este negocio, qué vende, qué producto vende, qué productos ofrece, qué servicios ofrece, cómo lo ofrece, si da facilidad de papel. Todo eso, yo tengo que poder, o tener la capacidad de definirlo, y esto me va a permitir definir qué estrategia voy a utilizar o implementar, y así, este, poder llegar al objetivo como tal, que en este caso sería posicionarse en una red, y usted puede decir, sí, pero el del taller, de lo que menos conocimiento tiene, es de marketing, sí, pero el que tendría en este caso, que poder hacer todo este análisis, que tendría que ser, entonces, esto nos va a facilitar definir un portafolio de productos, ah, mire, en el taller le podemos hacer el sistema de cambios de aceite, ¿verdad? Todos le hacemos de caja, de, como es de motor, no le podemos hacer de caja, pero yo ya tengo claridad, o le tenemos claridad, qué cosas puede hacer, ah, si fuese otro caso, en el caso de los seguros, qué tipo de productos, ven, ah, ven los seguros de vida, vengo, ven los seguros, eh, los seguros mujer, los seguros verde, los seguros de vehículos, los seguros, y empezamos a numerar una diversidad, de productos que tenemos, ah, pero no solo le vendo los seguros, le vendo también esto, y así sucesivamente, si fuesen misceláneos, yo ya digo, ah, los misceláneos que vendo son maquillaje, vendo ropa, vendo zapatos, vendo cacerolas, eh, ya defino qué es lo que estoy haciendo, y, acá, en la parte de los clientes potenciales, o nuestros clientes, defino quiénes son esos clientes, y ya lo decíamos en algún momento, los clientes que nosotros podemos tener, o definir, probablemente, venga y le diga, mire, esto está muy caro, don Culano, ok, sí, entonces no es ese segmento, el cual nos estamos dirigiendo, entonces, cuando nosotros, eh, acá, en la parte de los clientes, tenemos que tener claro, quién es ese cliente, quién le voy a dirigir los productos o servicios, porque, si no, vamos a estar haciendo una estrategia, en la cual, por más que nosotros querramos, nuestro, nuestra estrategia, al final, no va a tener los efectos esperados, y yo no logro llegar, a quienes en realidad, me interesa, entonces, esos son como los elementos, que tenemos ya, en la definición, de los, de la estrategia de GotoMate, no sé si hay preguntas, hasta ahorita, ¿preguntas? Carlos, no sé si está, Carlos, Nolik, todo claro, todo claro, ok, Henry, preguntas, Henry, Nolik, no, ok, todo claro, muy bien, luego vamos, con los componentes, que, contiene la estrategia de GotoMate, dentro de los componentes, tenemos, por ejemplo, el, la competencia, y la demanda, a quién le estoy ofreciendo, mis productos o servicios, cuál es la demanda, que existe, si el mercado no estará sobresaturado, porque también recordemos, que podemos tener un muy buen producto, pero a lo mejor el mercado esté saturado en ese momento, entonces, habría que definir, si estoy orientando estos productos o servicios al segmento adecuado, porque pueda que sí esté saturado el mercado, pero pueda que haya un segmento el cual no esté trabajado, ejemplo de ello, hay lugares donde, en San Salvador, hay ciertos productos o servicios que son bien populares, y donde sea usted encuentra, pero digamos, si usted va a la zona paracentral, y usted busca ese producto, o ese servicio como tal, no lo va a encontrar, entonces, ¿qué pasa? En ese caso, ah, entonces hay un mercado, que si bien es cierto, en tal parte, si estás saturado, pero, pero, aquí viene el pero, este mismo mercado, en tal zona geográfica, está abandonado, es decir, que no hay atención a ese cliente, o no hemos llegado a ese cliente, entonces, mi estrategia tendría que cambiar, moverme de zona geográfica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Para poder optimizar, el, 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 la demanda, pero eso también tiene que estar definido, si está en mis posibilidades, poder hacerlo también, ¿verdad? Porque tampoco, porque haya un mercado abandonado, allá por, Morazán, allá en Chirilagua, allá en Carolina, una zona, donde no tengamos acceso, a un cierto producto, menciono esos lugares, como manera de ejemplo, probablemente no tenga acceso, o, me sea demasiado costoso llegar, porque de pronto, yo esté en una zona occidental, o esté en una zona paracentral, o central, sea difícil poder llegar, con ese producto o servicio, ejemplo de ello, en el caso de Gerson, él, tienen planteado poner un restaurante, y a lo mejor, donde tenga planteado, haya demasiada demanda, perdón, demasiada competencia, y la demanda que existe, es bien poca, entonces, habría que definir la estrategia, a quién estoy orientando, a mi objetivo es, que sea orientado, a personas que les guste, un lugar bonito, un lugar donde tenga una vista, increíble, etcétera, luego vemos, los canales, o la forma de distribuir, es decir, cómo yo voy a hacer, para llegar al cliente, este es similar al anterior, el cómo lo vendo, cuando hablamos, de las nuevas formas de vender, aquí es, cómo estoy llegando al cliente, si lo estoy haciendo, por medio de redes sociales, lo estoy haciendo, por un medio tradicional, si lo hago, por medio de, un, vendedor externo, cómo estoy llegando, hecha en la forma, de cómo estoy haciendo, luego vemos, esto, no lleva a un orden específico, para que lo veamos, de los diferentes puntos, por ejemplo, en el público objetivo, quién es ese público objetivo, a quién me estoy dirigiendo, a el público objetivo, son, hombres y mujeres, etcétera, 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 luego vemos, el ajuste del producto, es decir, qué, qué cosas, que estamos haciendo nosotros, para, llegar a un segmento, o a un público objetivo, en el cual, estemos cubriendo, una demanda, o una problemática, cuál podría ser, un ejemplo de, un problema, que estemos resolviendo, jóvenes, que me ayuda, por favor, una problemática, que podamos definir, o podamos estar resolviendo, hola, este, hola, cuéntenos, por ejemplo, en mi caso, pues, que realizo, productos personalizados, es, digamos, resolverle, un problema, a una persona, que no encuentre, que regalar, en cualquier, ocasión, por ejemplo, el día de la madre, que viene, si dado caso, una persona, no encuentra, que regalar, pues, un producto personalizado, le resuelve, ya eso, de andar buscando, por una parte, y por otra, verdad, muy bien, ok, que otro problema, resolvemos, que otro problema, estaríamos resolviendo, Kevin, hago la pregunta, que que otro problema, resolvemos, porque, usted dijo que estaba, en Chalatenango, verdad, sí, correcto, y en Chalatenango, ¿cuántos lugares, hay que hacen sublinado, o este tipo de productos? Son pocos, no está, no hay muchos lugares, que realicen personalizados, mencióneme, unos dos o tres, pues, ahí cerca de mi área, y, de donde yo, este, tengo mi local, hay dos más, que es, este, ingenio, se llama uno, y el otro, es una persona, que lo hace desde, su casa, que igual vive cerca, también, esos son prácticamente, los que tengo cerca, de donde, tengo yo mi local, y el, ok, y, estamos hablando, así como en general, de cerca de su local, y el que está aquí por, ¿cómo se llama? Millennium, creo que se llama, Sí, hace poco, en la calle Morazán, el que está ahí arriba del selecto, porque tiene, como dos años de estar ya, la cuestión ha sido de que, o sea, no, es que él tenía un local, acá en, el Collolito, en Amayo, entonces, y sí, hace poco, fue que él, él ha llegado por esos lados, ahí, y, no les sabría decir, qué tanto, qué tanta demanda, Si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, ellos están ahí, desde el, dos mil, veintiuno, como por ahí, por octubre, ya tienen ratito, de estar ahí, Sí, creo que sí, y hacen todo ese, hacen todo ese tipo de, de, de productos, Sí, realizan, sí, realizan ese producto, personalizado, pero a la vez, tienen, diversos, este, productos, que no son personalizados, o sea, tienen otras, otras áreas, Otros segmentos, Sí, sí, correcto, Muy bien, ok, y que otros, esos son de los conocidos, verdad, de los, como los más populares, entonces, es ahí donde nosotros, también tenemos que hacer, y, y hacia la pregunta, porque, en Chalatenango, existe que hay varios lugares, donde hacen este tipo, de, de productos, personalizados, por ejemplo, Raf, le hace, casas y cosas así, personalizadas, entonces, todo eso, ahora bien, viene la otra pregunta, ya somos conscientes, que sí hay una diversidad, de, de lugares, que hacen, este tipo de productos, ahora bien, la pregunta sería, Kevin, y para todos, porque, igual, o sea, el objetivo de hacer esta dinámica, llevamos el análisis, quién los hace diferentes, de los demás, quién los hace diferentes, porque el cliente, debería de comprarles, cuál es la propuesta de valor, que usted le da, al cliente, o a los usuarios, en este caso, le voy a dar, un minuto, para que pensemos, qué, hago diferente, o qué me hace diferente, de los demás, para que me quieran comprar, le voy a dar, contando, ahorita, ya le digo, ay, siempre me pierde el reloj, Diosito, a partir de ahorita, un minuto, pensemos, qué nos hace diferente, de los demás, qué hace diferente, o cuál es la propuesta de valor, que yo le doy, ya le voy a dar la palabra, ya se la doy, ya se la doy, 30 segundos, Lee, cualquiera puede hablar, o alguien especial, ya, cualquiera, cualquiera vamos a poder, vaya, ya, ¿puedo pitar yo? ahorita, ahorita, solo, terminamos el minuto, vaya, estamos con su amada, 5, 4, 3, 2, 1, hola, sí, en nuestro caso, bueno, nosotros tenemos, dos negocios, uno, que es, la boutique, yo, me encargo más, casi el 100%, y una ferretería, que tenemos con mi esposo, entonces, en la ferretería, le podría decir, lo que es el, uno del valor que, valor agregado que se le puede poner, es que cuando a él le piden la entrega de un producto, lo hace prácticamente casi de inmediato, comparado con la competencia, ¿por qué? porque la competencia, vaya, aparte de que la tenemos un poco lejos, que sería, quizás, la más cercana a 20 minutos del lugar, en carro, en carro, no estamos en los minutos, ¿dónde estamos buscados ustedes? Estamos en sociedad morazán, sociedad morazán, pero estamos en un cantón, no en el mero centro, pero en un cantón bien céntrico, de la calle longitudinal, eso sí, entonces, pasa de que las otras ferreterías, si le pide algo, llegan el siguiente día, o si no es que dos días después, a la diferencia de nosotros, que, pues, por eso es que nos llama el cliente, y nos dice, mire, ahorita se me terminó el cemento, me lo traen, y, bueno, ¿qué? en 10 minutos, ahí está, entonces, ese es un valor, porque tenemos clientes, ¿verdad? Y estamos en un lugar que, podemos decir refundido, pero gracias a Dios, refundido aparentemente, pero ha sido un éxito, porque evaluamos todas esas cosas, ¿verdad? la competencia, dónde está, quiénes nos van a comprar, cuál es el valor que podemos nosotros agregar, por el mismo precio, ¿verdad? Ok, excelente. claro, estas cosas, cuando digo el mismo precio, obviamente, ¿verdad? va incluido el precio del envío también, pero uno hay que saberlo manejar, ¿verdad? Muy bien, muy bien, eso, usted ha tocado un punto bien importante, y es que, por ejemplo, decimos el tema del envío, yo decimos, y hemos visto ese meme, ¿verdad? Que por cierto, decíamos que los memes, es una buena estrategia también, de marketing digital, para posicionarlo, veíamos que en el meme decía, cuando le digo al cliente, cuando el cliente ve, 100 dólares el producto, y el cliente, ¿cómo doy? no quiere comprar, mientras tanto, tal lugar, 120, o 110, el precio, sale el señor con el ruido de billete, pero entonces, no es como, yo lo tengo considerado, sino que como se lo vamos a ver, o sentir al cliente, en este caso, le estoy diciendo, sentir al cliente, que le estoy regalando el envío, aunque ya lo tenga considerado, en las cosas de producción, o de cómo se ve, entonces, eso es un valor, o un elemento diferenciador, que nos puede, o podemos sacar muy buena, este, partida de ello, ¿verdad? Porque, una de las cosas, que siempre hemos visto, es que, el cliente, va a querer los mejores productos, al menor precio, ahora bien, hay que ver, también, en el caso de, de Xiomara, el caso de, la relación, la demanda, versus la oferta, ¿verdad? Porque en el caso, ustedes, como oferta, como al ser los únicos, de la comunidad, rapidito, lo despachan, pero tampoco estamos hablando, que hay una alta demanda, ¿verdad? Que me imagino, que no es que cada hora, salen a dejar productos, o sí, eh, sí, dicen que, es un, es un poco, increíble esto que ha pasado, aquí, es una zona, que estaba olvidada, porque, cualquiera podía decir, quién se va a venir aquí, pero no, hicieron un estudio, de todos los caserillos, que tenía el cantoncito, y todo es remesa, ¿verdad? Entonces, o sea, hay como 800 familias, increíbles, es muchísima gente, y la gente, no lo consideró antes, y claro, ahora que estamos, dicen, ¿por qué no lo pensamos antes? ¿Qué? Pero, pues sí, ese valor, porque nos vinimos desde San Salvador, tuvimos ese valor. Ok, yo tengo un amigo que dice, el que pega primero, pega dos veces. que bueno, que bueno, que bueno, que se han animado, y una cosa que, yo siempre digo, es que el miedo, el miedo como tal, en general, nos hace hacer cosas grandes, nos hace hacer cosas grandes, increíbles, y es lo que nos hace, quizás salir a flote, muchísimas veces, y de verdad, que los felicito, que hayan tomado, esa valiente decisión, porque ha sido una muy, muy valiente decisión, dejar, quizás la localidad, o lo que ya se conoce, por algo, prácticamente incierto, pero, qué bueno que, que han llegado a ser negocio, ¿verdad? Sí, sí. Y esto es lo que hace, lo que hace una persona, ver las oportunidades, ahora, como la trasladamos ya, nuestras estrategias, es precisamente eso, ¿verdad? Las estrategias que estamos aplicando, y es por eso, que es importante, que tengamos claridad. Gracias, Yomara. ¿Alguien más, que nos quiera participar? ¿Alguien más? Amy? ¿Cristian? ¿Lenda? Hola, 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 hola. Hola, Amy, la escuchamos. Mire, la verdad que esta pregunta, para mí, no sabría, quizás, como responderla, si, 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 demanda, fuera muy extensa, porque, como yo solo, respondiendo a su pregunta, solamente, yo puse, como cinco cosas, primero, el producto, porque yo sé, que mi producto, no es igual, al de los demás, eso estoy, 100% segura, porque hay mucha gente, que ha opinado de mis waffles, y me ha dicho, es más rico el tuyo, que de tal, es más rico, que no sé qué, que no sé cuál, y así, mira, y Amy, ¿dónde está ubicada? Porque de verdad, ya me dio curiosidad, los waffles, ¿qué hace? Fíjese. Mira que, no, eso es lo malo, eso es lo malo, que yo tengo ahorita, porque yo vivo, en una colonia, que está un poco abajito, es, antes de, soy a pango, entonces, eso me genera, un poquito de, de que, pues sí, a la gente le queda muy lejos, no está, en una zona céntrica, ni nada de eso, pero, pues, por eso es que, al final, bueno, en realidad, eso es un negocio, de mis papás, y yo tomé la iniciativa, de emprender ahí mismo, fue como, ok, voy a tomar esta oportunidad, y no la voy a dejar, vea, y algo que puse, otra de las cosas que puse, fue lo económico, porque si hablamos de, de todo, o sea, por ejemplo, Goffres, que es un lugar, no sé si la mayoría conoce, que es un lugar de waffles, anda entre 6 dólares, 3 dólares, 4 en adelante, mis waffles, andan rondando, de 2 dólares, a 2.25, incluyendo, si usted quiere extra, 25 centavos más, o sea, yo sé que todos usan, ahorita, andan a decir, uy, que baratísimo, así va, este, exacto, pero, ¿por qué está ese precio? por lo mismo, porque donde yo estoy vendiendo, y al público que estoy vendiendo, es en mi colonia, si yo me pongo a esos precios elevados, obviamente, pues, he visto precios, he calculado y todo eso, pero si, obviamente, si pongo esos precios elevados, yo no vendería, casi que no mucho, vea, por lo mismo, por la colonia, porque ya me puedo a la gente, de donde yo vivo, y sé que son un poquito tacaños, vea, en el sentido de que no van a comprar, algo, pues, muy caro, y mucho menos en la casa, colonia, otra cosa que se impuse, es la, Amy, perdón, haciendo una, una, un pequeño paréntesis, no, 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 no subestimemos a nuestro, cliente, objetivo, no subestimemos a nuestro segmento, porque, si bien es cierto, lo ha subestimado, pero, también hay que ver, si los costos de producción, o sea, le tiene en cuenta, porque si no le tiene en cuenta, yo la, la invitaría, a que revise, los costos de producción, y, sobre todo, a qué mercado, le está dirigiendo el producto, porque no es a todo, la colonia, puede estar etiquetada, de tacaña, de etcétera, 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 pero, pero es que aquí es donde tenemos que focalizar, y cuál es el público objetivo, si mi público objetivo es, que sean clientes, que tengan, gusto, por, comer algo rico, algo que, cautive su paladar, etcétera, etcétera, tengo que definir, si en verdad, los precios que yo estoy utilizando, son adecuados, porque acordémonos también, de algo bien interesante, usted acaba de decir, ay, qué barato, pero, habemos muchos clientes, que pensamos, ¿por qué será tan barato? Entonces, hay que ver, qué producto estoy vendiendo, y a qué mercado, se lo estoy dirigiendo, si usted me dice, mire, yo se lo estoy dirigiendo, a los estudiantes, del instituto tal, porque no llevan, demasiado dinero, al instituto, o estoy enfrente, del instituto, yo le digo, tiene precios fabulosos, adecuados, para el segmento, al cual usted lo está orientando, pero si su segmento, ya está definido, y ya tenemos, categorizado, quiénes son esos clientes, habría que hacer, una revaloración, de cómo estoy ofertando, ese producto, y si no estoy generando, una impresión, y a lo mejor, por ahí, ha de ir nuestra estrategia, que a lo mejor, no nos estamos posicionando, cómo cerramos, porque, de pronto, podemos estar generando, o mandando un mensaje, equivocada, ok, seguimos, pero ya, ya le dejé ahí, la, la, la duda, para que análisis, pueda hacer el análisis, de ahí, le doy la palabra, ok, no, 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 continúe, y cuando termine, digo, con Glenda, sí, sí, la verdad es que sí, he tenido mucho eso, en mente, y todo eso, pero, como, no sé, tengo quizás, muchas cosas, en la cabeza, que, nos llevaríamos mucho aquí, quizás, pensando, porque, en mi colonia, tampoco es como, que haya mucha gente, joven, sino que es más que todo, gente un poco más adulta, entonces, a los que más llego, es a gente de 30 años, y que de los 30, llegan a veces a los niños, y por eso es que, parte de esa accesibilidad, de mi parte, de mis precios, por lo, por lo mismo, porque también tengo el apoyo, de mi mamá, vea, entonces, eso me ayuda muchísimo a mí, y en lo general, pues, yo he hecho mis cuentas, y todo lo demás, y pues, con lo que yo doy, pues, en realidad, si me sale, pero sobre todo, en cantidad, o sea, no sé si me explico, en ese sentido, o sea, si yo vendo, 10 waffles al día, a mí me sale, espectacular, si vendiera solo, dos waffles por día, no, y ahí es donde va, como usted dice, la publicidad, y todo eso, y justamente, ahorita he estado pensando, en qué tipo de principio, me voy a salir, un poquitito de la línea, me voy a salir, un poquitito, dígame, dígame, perdón, es necesario, no se preocupe, es sumamente necesario, le hago las preguntas, usted dijo, me quedo, mi mamá me apoya, ok, imagínese que en el cuadro de los escenarios, que no tiene el apoyo de nadie, absolutamente nadie, que es lo común de los emprendedores, que muchas veces comenzamos sin apoyo de nadie, le pregunto, cuánto paga de alquiler, cuánto paga de luz, cuánto paga de local, cuánto paga de la materia prima, etcétera, vaya y revise, y revise esos precios de producción, y no voy a hacer que usted esté cometiendo un error, y después, vaya a hacer, no sé cuánto tiempo tiene de estar produciendo los cuables, pero, una cosa que le recomiendo, es que revise, que haga un submodelito de negocio, revise cosas de producción, haga de cuenticaso, que no cuenta con el apoyo, así nosotros tengamos el apoyo de nuestros padres, de nuestras familias, nos hayan dado un capital, etcétera, etcétera, deben de estar considerados esos precios, porque no todos los tiempos son buenos, y es ahí donde, no podemos fallar, y usted misma lo acaba de decir, si solo vendiera uno o dos guapas, estoy perdida, ahora bien, no, yo entiendo que usted esté apoyándose de sus padres, porque ya hay un negocio, que tal si usted tuviera que construir este mercado, entonces, el objetivo es que usted, con o sin apoyo de sus padres, sea capaz, de poder ser sostenible su negocio, así que, la invito a que haga ese análisis, igual, si los demás no hemos hecho algún análisis, o estamos en una situación similar, hagamos ese análisis, es necesario, muy bien, continuamos, si no nos emocionamos demasiado, no, si no, la verdad le agradezco mucho, porque eso si, ayuda mucho, y pues, quizás, bueno, realmente no llevo mucho, quizás no, quizás yo me guié, más que todo por, como usted dice, guiarme más que todo, por el pensar de la colonia, y todo eso, pero justamente ahorita, con todo eso, créanme que para mí, estas clases han sido un gran impulso, honestamente, y fue que empecé a tomar más la iniciativa, de ver cómo llamar más clientes, y todo eso, e implementar ya, digamos, en todo caso, deliveries, de pedido, ya, y ahí sí dije, ok, ok, Amy estás, y tengo muy claro eso, lo que usted me ha dicho, ok, Amy, estos son tus precios, mira, qué más puedes hacer, porque ya he hecho, ya he hecho cuentas, ya he hecho cuentas, ya he visto, y ya sé qué cosas he quitado, que no van, y mis precios, no sé si me explico, pero sí, ya he hecho precios, y obviamente, pues lo que usted me está diciendo, tiene toda la razón, que lo voy a tomar más en cuenta ahora, y voy a decir, ok, ya está eso, de que no lo pones, mejor ahora, colocalo, o sea, o sea, eso, de que lo quitarse, y ahora mejor colocalo, no sé si me doy a entender, pero sí, porque sí quiero, porque sí quiero crecer, en ese sentido, y como le digo, eso para mí, las clases han sido una gran motivación, y yo sé que lo que hago es, pues está súper bien, yo quizás me guía más que todo, porque como en la colonia, solo hay una persona que hace crepas, y sus precios eran de tres dólares, pero honestamente, a mí, y a mucha gente, he escuchado que no les gusta mucho, y prefiero mis guafles, y es ahí donde yo, pues gano bien, o sea, de alguna forma, porque la gente va, me compra, el precio es accesible, en la colonia, me piden dos, yo se los voy a dejar a la casa, y así sucesivamente, pero como usted dice, si yo quiero crecer, no me puedo quedar con ese poquito, pues, o sea, tengo que pensar más a futuro, y eso es lo que esto me está ayudando, vea, a pensar más allá, y no solo quedarme en que la colonia, entonces, yo creería, yo creería, voy a hacer, voy a hacer una conjetura grandísima, grandísima, creería que si nos sentáramos a revisar, esos costos de producción, estoy casi segura, que está teniendo una gran, pero gran, pero gran pérdida, y eso guafle, por lo menos, por lo menos, tendrían que estar valorados, entre cinco y seis dólares, ya haciendo costos, de producción como tal, así que, le dejo la tarea, Amy, le dejo la tarea, porque así, tómenlo como un impulso, porque, me voy a contar una anécdota, de una persona, yo no la conocí a mí, me lo contaron, así que, ya es una historia recontada, en el Buen Popular, me contaron que, allá por el 2007, había una organización, que estaba apoyando, a un grupo de emprendedores, en la zona de la Ulimpo, en el personal, resulta que, asesoraron, a un emprendedor, al cual, le dieron capital semilla, le dieron, para montar una panadería, y todo fabuloso, y el señor, los primeros meses, le hacían hasta fila, en la casa, por irle a comprar, el material, que le habían dado, para, no sé, cinco o seis meses, porque le habían dado, una gran cantidad, de materia prima, se lo gastó, en menos de tres meses, los clientes, le compraban, etcétera, etcétera, lo duro fue, cuando el, el emprendedor, se acabó, su, lo que le habían dado, de capital semilla, y, le tocó, que comprar, mercadería, cuando le tocó, que comprar, porque el señor, dice, no me crea, que daba, los pan francés, eran así, de grandes, dicen, daban como, diez pan francés, por una coja, y eran, exagerados, super rico, el pan y todo, pues resulta, que, cuando el señor, tuvo que ir a comprar, la materia prima, no le alcanzó, el dinero, para comprar, y se empezó, a dar cuenta, que el dinero, o lo que vendía, no le alcanzaba, para comprar, la materia prima, porque creen, que no le alcanzaba, el dinero, el dinero, por el costo, inversión, no sacaba, para la inversión, costo de inversión, cada pan, que él hacía, por todos los materiales, que le colocaba, le, según le, según me contaron, después le hicieron, el análisis, de la producción, cada pancito, estaba valorado, en veinte centavos, y él daba, para el que cinco, seis, por la cor, él estaba, teniendo pérdida, por no costear, así que, hay que costear, hay que costear, hay que costear, ok, entonces, eso es, vayas a que ya, no se preocupe, eso es lo que, lo que, debemos de poner, en consideración, y, de alguna manera, de alguna manera, hay que revisar eso, ok, Amy, le queda la tarea, le cedo la palabra, a Glenda, porque ya, ya de ratito, la tenemos, en espera, ok, Glenda, escuchamos, bueno, yo creo que, se ha explicado, bastante bien, pero, este, en cuanto, a lo que, nos preguntaba, que era, sobre, qué diferencia, verdad, nosotros tenemos, pues lo que, nosotros tratamos, para diferenciar, es que, sea el producto, de la mejor calidad, verdad, y, tratar de resaltar eso, a los clientes, dar, un precio, que sea, que sea, razonable, pues, o que, compita con lo del mercado, que está local, en los servicios, y la atención, verdad, que la gente, a pesar de que, bueno, nosotros, le comenté, la vez pasada, que teníamos, un puesto de, de cereales, granos básicos, y todo eso, entonces, pero, gracias a Dios, tenemos bastante demanda, y, no es porque, a la par, no tengamos, puestos que venden, lo mismo, verdad, sino que, tenemos mucha competencia, que venden arroz, frijoles, igual que nosotros, pero, gracias a Dios, a veces, la gente nos dice, que la atención, que la atención, verdad, la empatía, con la que uno atiende, también, verdad, y la higiene, también, del negocio, de, de los productos, y, también, tratar de tener, la mayor variedad, para que, la persona, sientan, un lugar más accesible, para ir a comprar, más cercano, no ir tan lejos, por cosas que, a veces, los demás, en eso nos diferencian, porque nos dicen, mejor me quedo aquí, porque ustedes tienen de todo, porque también, vendemos, cosas que, aunque valen, un poquito más, pero, ya la gente, muchas veces, solo en el super, las encontraba, y dice, ahora nosotros, las vendemos ahí, entonces, y, mucha gente, no le tiene fe, a veces, a esas cosas, porque, es lo que, la mentalidad, que, que tiene, ella, de los waffles, que piensa que, que eso se lo tiene que quitar, porque, ella puede tener, otro mercado, incluso, yo, tuve, tuve una pupusería, y todas mis vecinas, venden a 30 centavos, las pupusas, otras por el dólar, yo las daba a 80 centavos, a, a 70 centavos, y, porque yo sabía la calidad, de mis, de mis pupusas, y los costos, que yo tenía, y, o sea, y toda la gente, y gracias a Dios, a mí, la gente, no me, no me, rechazaba, e incluso, yo hubo un momento, que las tuve que dar a dólar, por los precios, tan altos del quesillo, y la gente me decía, no importa, pero no le bajen la calidad, porque la gente, le gustaba mucho, las pupusas, gracias a Dios, y, o sea, aunque, ahí a la par mía, había otra pupusería, que, las daban a tres, por el dólar, y a veces, yo terminaba mi material, y todo, porque no daba abasto, y, y ellas todavía seguían, porque les gustaba más, la calidad de las pupusas, que les vendía, verdad, entonces, o sea, a veces uno, se, se, se tiene que, que, que valorar, lo que uno hace, verdad, ajá, y, y ella, aunque, tal vez, los niños, son los que les gusta, pero, eso los va a motivar a los papás, a comprarle algo rico a sus hijos, algo, de buena calidad, y, y, algo que vale la pena, y, creo que va a poder ganar, si, solo de escucharla, a mí, me han dado ganas de probarle los guapos, así va, ya voy a ver, qué colonia es, porque, si ando por la zona, créanme que me voy a dar la vueltecita, ahí buscando, donde están los guafles, porque, ya no los afamó tanto, que cada vez que ella, yo, licenciada, licenciada, yo quería preguntarle, en mi caso, en mi caso, porque, o sea, yo he tenido como eso en mente, vea, lo que ustedes me están diciendo, créanme, pero, quizás yo me acerré mucho, en el sentido de que, siento que la gente no me va a comprar, o algo por el estilo, y todas esas cosas, y, como le digo, eso me ha servido de motivación, otra vez, como, ya quítate ese chip, vea, pero, en mi caso, o sea, yo sé que estamos viendo todo esto, de cómo llamar más a la gente, y todo eso, pero no sé por qué siento, que si yo llego a subirles, al precio, supongamos que a cinco dólares, o seis dólares, la gente, obviamente va a sentir eso, obviamente lo va a sentir, probablemente, probablemente, me baje la venta, no sé si me explico, pero es que, es que, es como, no sé cómo decirle, o sea, es como que yo conociera a mi gente, de la colonia, vea, pero, es que, es que, eso va a pasar, es que eso va a pasar, es que eso es lo que va a pasar, ya probaron sus productos, ya saben la calidad de los productos, y yo sé que el primer mes va a ser duro para usted, porque va a ser duro, porque le puede que le bajen los precios exageradamente, y es ahí donde tenemos que, reestructurar una propuesta de valor, a partir de reestructurar esa propuesta de valor, su segmento va a cambiar, es decir, su target va a cambiar, si usted piensa, con el corazón, porque por los niños, etcétera, etcétera, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, pero si usted piensa, en la calidad del producto, en la calidad del producto que usted está ofreciendo, y en la calidad, de los productos que los padres, quieren comprar para sus hijos, el chip le va a cambiar, porque los padres siempre van a buscar, por darle lo mejor a sus hijos, no le estoy diciendo, mire, eleves el precio, le digo, revise los costos de producción, haga de cuenta y caso, que se ha quedado sola, haga de cuenta y caso, de que hay como 20 más alrededor, vendiendo lo mismo, pero usted tiene que hacer ese elemento diferenciador, y ya nos lo decía Glenda, en mi colonia hay un montón, decía, de pupuserías, que dan hasta 3 por el dólar, las pupusas, yo las dago 80, tuve que darlas a dólares, pero no le bajé la calidad de los productos, ahora bien, si le puede ofrecer productos alternativos, probablemente sí, o reestructure su línea de productos, porque imagínese, si quiere toppings adicional, 25 pesos, estados, ok, está bien, entonces, quiere mantener esos precios, estandarice, pero si usted me dice, mire, es que todos los waffles, o todo el tipo de waffles, yo lo doy a un mismo precio, por ejemplo, si usted me dice, el waffle solo con, no sé si le pone maple, o miel, o qué le pone, el producto más económico, vaya, mantenga ese precio, pero si ya es un waffle especial, que ya lo haga relleno, que lo haga con tela, que lo haga con banana, etcétera, no sé con qué los hace, ahí sí, póngale un valor, es decir, diferencie sus productos, uno del otro, ya no le digo de un solo, mire, váyase al extremo, pero sí, lo primero es revisar los costos de producción, y vea si en realidad, los costos que usted está dando, en realidad, son los costos que, en realidad, valen, porque como le digo, si revisáramos, me atrevería a decir, que si se ha ido, demasiado bajo, si es que está teniendo ganancias, si es que no está teniendo una pérdida, y al final, pues, hay que pensar, como emprendedor, no solamente es, aquello, porque yo sé que ahorita está como en fase de enamoramiento, o sea, que todo lo ve perfecto, pero hay que pensar, con cabeza fría, en el entendido que hay que pagar local, hay que pagar, si necesitamos ayuda, hay que contemplar el gas, el azúcar, la leche, los huevos, la harina, todo lo que lleva, la energía eléctrica, todo lo que lleva, usted no ha comprado nada, me imagino, que tiene la guaflera, etcétera, si le tocara comprar todo eso, en algún momento, hay que contemplarlo, en los costos de producción, pero sí, es por eso, la importancia, para todos, definir, quién es, el cliente objetivo, quién es mi segmento, mañana vamos a ver eso, los mercados, los segmentos, a dónde estoy dirigiendo, porque a lo mejor, esta mes, es que es mi colonia, sí, pero a lo mejor, no es su colonia, su cliente objetivo, a lo mejor, sean colonias aledañas, a lo mejor, sean personas, de otra zona, así, así se lo digo, a lo mejor, no son los clientes, los que los estamos apostando, claro, como está la economía, sabemos de que los precios, queremos precios, más económicos, pero, también su economía, se va a ver afectada, y al final, sí, revise esos costos, revísenlos, a manera de ejercicio, contemple todo, lo que tendría que hacer, y a partir de ahí, ahí me cuenta, al final de la semana, si no lo logra, si no me logra contar mañana, me cuenta al final de la semana, si en verdad, el precio que tiene considerado, es ese, o, hay alguna discrepancia, con los precios, que está manejando, y ahí es ahí, donde habría que, reestructurar, y reinventarnos, yo sé que, que en algún momento, todos, pensamos, como clientes, pero, no todo el tiempo, tenemos que pensar como clientes, sino también, como yo quiero progresar, así que, bien jóvenes, ya, este día, se nos ha ido volando, la verdad, ha sido sumamente interesante, si me gustaría escuchar, dos o tres participaciones, una participación, para que nos vayamos ya, luego, una participación, del aprendizaje de este día, no sé si nos quisiera, Jaime, o, o, Henry, o Alba, Jaime, Henry, el aprendizaje, me había escondido, de la cámara, que barbaridad, el aprendizaje de este día, pues, escuchando mucho, a los compañeros, viéndolo de ese punto de vista, si es necesario, hacer una introspectiva, verdad, con lo que, de dejar de lado, el romanticismo, con, con las personas, verdad, sino, más bien, ver la estructura del negocio, el crecimiento, y lo que conlleva, en, en, adquirir más, eh, por decirlo así, deuda, verdad, lo que es, eh, cuando nos prestan dinero, cuando necesitamos un, préstamo, o alguna cosa así, para poder, pasar, de hacer un pequeño emprendimiento, a hacer una, digamos, un negocio, un poquito más, más grande, es como una recomendación, para los compañeros, ¿verdad? Muy bien, gracias, Henry. Bueno, jóvenes, si hay mucho que, que aprender, vimos un poco de las estrategias, de Watchmaker, así que, nos vemos el día de mañana, con las estrategias, de, agradecerles siempre su puntualidad, y su participación, así que, no me queda más que desearles una feliz noche, que descansen, y nos vemos mañana. Buenas noches, Buenas noches, Lica, igual.